Wendell Berry es uno de los escritores e intelectuales americanos más influyentes, galardonados y respetados de los últimos 50 años. Ensayista, narrador y poeta, es ante todo un granjero de Kentucky y un cristiano salvaje, como él mismo dijo en una ocasión. Es un crítico agudo de la falta de respuesta a los dramáticos problemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo, que percibe en las diversas confesiones cristianas, así como en la administración y en la educación, especialmente en la universidad. Pues Wendell Berry, justamente por haber pasado una vida así, en el campo, en la comunidad, en un contexto diferente es cierto, pero a la vez tiene muchas semejanzas. Nos tiene mucho que decir. En Estados Unidos ha visto el decaer de la comunidad agraria, como pasa aquí en España, el abandono de la vida rural, y justo por ser tan mayor tiene esta sabiduría acumulada, en que tiene un diagnóstico muy importante de la situación y también unas claves importantísimas como para reparar esta situación, centrados en la comunidad, en la reverencia hacia la naturaleza y en un cambio de vida que está mucho más cercana a la vida natural. Para Wendell Berry el asombro es importantísimo. De hecho, no solo para él, desde Platón nos habla de la importancia del asombro, pero sobre todo en nuestra época se hace indispensable para una vida sana, una vida en paz, una vida feliz. Y Berry nos habla mucho de realentar las cosas y de acercarnos a la naturaleza, sobre todo la naturaleza salvaje, para ponernos en un ambiente que no está controlado por nosotros, donde no tenemos que sentirnos en control, donde nos relajemos en la creación de Dios. Partiendo de ahí se puede llegar a muchas buenas cosas. Yo creo que la reflexión acerca de la comunidad en los Estados Unidos es algo más avanzado, pero es algo que tiene que llegar aquí. Para Berry una comunidad es un grupo de personas que realmente dependen uno del otro, que tienes necesidad del otro. En ese sentido, el abandono de los pueblos para la ciudad y el reemplazo de los servicios que normalmente cumpliría una comunidad para servicios de una empresa y habla de la no existencia de comunidad. Tenemos que retirar estos lazos y esto será esencial para la vida humana y para la naturaleza también, que estén las dos cosas muy vinculadas. Creo que es sumamente importante lo que dice Berry sobre la contemplación. Es una reflexión muy común entre ámbitos ecológicos y sobre todo católicos y cristianos que tenemos que empezar con esta receptividad, con contemplar la naturaleza y de ahí tomar las pistas para nuestra vida. Y a partir de ahí empezar a construir comunidades que realmente se basan en las dimensiones naturales de la familia humana. la política suele ser un escape fácil, que hay que votar bien y luego los políticos que se encarguen del medio ambiente. Pero lo que dice Berry es que el problema empieza con uno, con los comportamientos y pensamientos de uno. No basta tener una revelación espiritual y todo se solucionará, sino es formas de vida que uno tiene que trabajar y construir realmente tras generaciones, pero nunca es tarde para empezar. En nuestro instituto nos dedicamos sobre todo a la educación y la reflexión y la formación invitando a las personas a pasar por esta reflexión de forma personal y comunitaria. En ese sentido ofrecemos reflexiones en nuestro blog, en nuestra página web y y también damos formación en dioses sana, pero también de forma internacional en cursos online, en cooperación con universidades americanas y otras que están todo el mundo está invitado a participar de este modo y también de forma litúrgica con misas en el campo y de otras cooperaciones en la comunidad. Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de comunidad y del amor por las personas y los lugares. La tierra es un regalo y no una recompensa. Sin la categoría de don, nada en la naturaleza tiene valor en sí mismo, sino el que le asigna el mercado. El dominio del hombre sobre la naturaleza no es ni podrá ser nunca ilimitado. Es solamente de Dios, cuyos ojos siempre están sobre ella y que pedirá una explicación por la forma en la que la estamos usando. La creación y el hombre no son indiferentes el uno al otro. Para Wendell Berry las personas dependen de la naturaleza y viceversa. Es cierto que el contexto social es diferente, pero el contexto humano es el mismo. Y Wendell Berry, si algo nos ayuda a cualquier persona que se acerque a sus escritos y a su historia, es a identificarse consigo mismo, con su propia realidad. Porque al final el corazón del hombre es el mismo, esté en América o esté en Europa. Y él nos enseña a recuperar un sentido de humanidad y de vida cristiana que indudablemente es común a todas las personas. Su manera en que él se acerca a la historia de la salvación y a la historia de la humanidad. Es una referencia para nosotros también redescubrir el sentido del hombre y de nuestra condición como cristianos, desde la fe, para vivir. El principio de gratuidad del que él nos habla, el sentido de comunidad, la manera en que él nos enseña a ver la naturaleza, la marca, el sello, el carácter de Dios, nos abre los ojos y nos colorea la realidad que es universal para todos. Todo en Wendell Berry es digno de ser leído y de ser estudiado. El arte de amar, sus poemas reflejan esa capacidad de observación y de sensibilidad a la realidad que nos rodea. Sus ensayos, el arte de pensar, de qué manera podemos razonar, indudablemente, a la luz de la revelación divina. Y por último, todo lo que son sus relatos es el arte de vivir. Su experiencia hecha vida los refleja en esos relatos tan maravillosos con los cuales nos identificamos todos. Por lo tanto, todos son dignos de ser y todos me gustan. Si decimos que Wendell Berry es utópico, estamos también diciendo que el sacramento de la Eucaristía y la vida de la Iglesia es utópica. Y eso es mentira. Porque él es un profeta que va a contracorriente y muchas de sus insinuaciones, incluso muchas de sus características existenciales que él ha adoptado en su vida, pueden resultar para nosotros contracorrientes y casi irrealizables. Pero precisamente por eso yo creo que revela algo de la mentira en la que estamos situados, de ese acomodamiento general y falta de preguntas y búsqueda de respuestas que tiene el hombre moderno. Pero no es utópico y irrealizable en el sentido de que no pueda ser imitado. Indudablemente no todos estamos llamados a volver al campo, no todos estamos llamados a volver al mundo rural. No ese es el sentido de lo que él quiere transmitir con su vida y con sus obras. Pero sí, aun siendo de corriente de denominaciones cristianas distintas a la católica, pero sí nos descubre a nosotros, católicos, una lógica eucarística en toda la realidad. A través de poner nombres propios a la historia, a las personas, a los lugares, a través de poder escuchar en la naturaleza, en el orden del cosmos, una palabra que es la de Dios, a través de esa comunidad que provee el pan nuestro de cada día, se vislumbra esa lógica de la eucaristía que indudablemente es realizable y que cada día en la iglesia realizamos. La humilde ignorancia, Wendell Berry lo que quiere decirnos, y por eso nos ayuda a redescubrir las preguntas fundamentales y asistenciales del hombre, es poder ver la realidad desde el asombro. Todo es un regalo, todo es una donación que de alguna manera vislumbra no tanto la pequeñez del hombre, sino la grandeza de un otro, que nosotros creyentes sabemos que es Dios, que nos hace poder vivir, poder disfrutar, en el fondo poder alabar, dar gloria a Dios y ayudar a las personas dando gloria a Dios. Y por otro lado, ese regresar a casa es esa manera que tiene Wendell Berry de situarnos a nosotros dentro de unos límites. Qué importante es reconocer que somos limitados, pero al mismo tiempo, en la naturaleza donde nosotros descubrimos unos límites, el hombre descubre su vocación ilimitada, última, que Dios nos ayuda, como iglesia nos acompañamos para poder alcanzarla. Verdaderamente Wendell Berry, a través de esa humilde ignorancia, ese regresar a casa como el hijo pródigo, nos abre a la eternidad. Por supuesto que puedo leer un texto que para mí es muy bonito, de uno de los relatos de Wendell Berry en el libro Fidelity, y dice así, El pasado también es presente, y esto me parece forma parte de ese misterio aún mayor que llamamos eternidad. Aunque Malt Feltner lleva muerto 25 años, y ahora yo soy ya mayor de lo que él era cuando yo nací, tengo mis propios nietos, conozco sus manos, su manera de coger el martillo o la azada, o una abrazada de palos tan bien como me conozco a mí mismo. Conozco su modo de hablar, su modo de ladear la cabeza cuando empezaba a contar una historia, con la cazoleta de su pipa humeante sujeta a una pulgada de los labios. Conservo en mi mente, y no sólo como un recuerdo, sino como un consuelo, la manera en que me saludaba cuando yo volvía de la universidad a casa, y luego, más tarde, cuando volvía de mis trabajos en ciudades que estaban lejos. Cuando me sentaba a su lado, me daba una palmadita en la pierna, por encima de la rodilla, mi ausencia podía haber durado muchos meses, pero él siempre me solía decir, como si hubiéramos estado juntos el día anterior, hola Andy. La forma de su mano está impresa en la carne de mi muslo, tan vívidamente como una marca de nacimiento. Ese hombre, que era mi abuelo, está presente en mí, lo mismo que yo siempre noté que su padre estaba presente en él. Nos abrimos camino hacia abajo, o no tanto hacia abajo como hacia adentro, hacia el interior del presente, hasta que finalmente llegamos a ese principio en el que todas las cosas, el mundo y la misma luz, a una palabra, comenzaron a emerger al ser desde su ausencia. Y no hay nada ahí que no seamos capaces de alcanzar solo por el hecho de no conocerlo. Siempre es la primera mañana de la creación, y siempre el último día. Siempre es el ahora que está en el tiempo, y el ahora, en mayúscula, que no está en el tiempo, que ha llenado el tiempo con señales de sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!